Con el lema Bordo sí, sedes no, representantes y miembros de diferentes organizaciones civiles realizaron hoy una manifestación pacífica en la que recolectaron firmas en contra de la sede en el centro de la ciudad de San Pedro Sula. Creemos que estamos próximos en un momento histórico, donde va a haber un paro cívico nacional apoyado por empresarios, por gente intelectual, por colegios de economistas, por colegios de abogados, por la Universidad Nacional, por toda la gente pensante y belegirante. Se han robado los hospitales móviles, no ha pasado nada, se han robado todo, pero ahora que se quieren robar la patria, aquí ya le ponemos un alto a esto y creo que tenemos que unirnos todos los sectores, sectores conscientes. Esto no se trata de levantar bandera de un partido, se trata de levantar la bandera del país. Los participantes portaban pancartas en las que expresaron el porqué de la oposición a la sede.